Música Una gran noticia recibieron vecinos y vecinas de Villa Las Acacias, luego que el Consejo Municipal aprobara por unanimidad la entrega en comodato de la sede vecinal construida gracias al programa Quiero Mi Barrio, un anhelo que esperaban desde el año 2006, en que se adjudicaron el proyecto de mejoramiento y recuperación de barrios. La Junta de Vecinos de nosotros es bien antigua, hace muchos años, y especialmente acá viven muchas personas ya de la tercera edad, entonces lo que necesitamos es talleres, para que ellas ahí se entretengan, se haga algo, y además también esta sede está no solamente para nosotros, sino que el que desee, el que tenga algún problema, también se puede acercar a nosotros y para nosotros restarle la sede, porque eso es importante para toda la comunidad. Si nosotros queremos que sea más grande WIM, tenemos que estar todos juntos. Este comodato se aprobó para que los vecinos puedan hacer uso de su sede social, siendo traspasado por el municipio hasta el año 2007, plazo que se podría extender según el buen uso que se le otorgue. Para el municipio y el alcalde Bozán, esta política de aprobar comodatos tiene gran relevancia, ya que contribuye al fortalecimiento y participación de las organizaciones sociales, quienes son la base del desarrollo democrático comunal. Quiero contarles brevemente que este es un proyecto muy anhelado por la comunidad, del sector de la casa de la población, la casa de WIM, disculpa, que tiene que ver con un proceso denominado programa Quiero mi barrio, que tiene que ver con recuperación de barrio histórico de cada las comunas, región metropolitana y de todo el país. Este es un programa que ya tiene en aplicación del año 2006 acá en la comuna, un proceso bastante largo, señalar que muy anhelado por los vecinos, es un proyecto necesario para la comunidad del sector. Obviamente que esto también va engarzado con las definiciones que estableció el municipio en su oportunidad de dar espacios públicos a los vecinos y a las organizaciones sociales. Se estableció hoy día la entrega del comodato en estos días a través del Consejo Municipal. Los vecinos de este sector recuperaron parte de un terreno que les pertenece a la villa, a la acacia, y por tanto el servicio metropolitano con la seremia de vivienda y en conjunto con este programa, que tiene que ver más bien con la intervención social. De esta forma los dirigentes sociales, junto a los vecinos, contarán con un espacio físico para llevar a cabo diversas iniciativas que surgen de la misma comunidad.